Y que venga la pinche bulla Estamos, estamos, estamos aquí calentando apenas motores Es el primer segmento de los chicos de barrio En vivo y a todo color, directamente desde la comarca lagunera Saludamos Saludamos a todas las chavas, a todas las colegialas ¿Sí vinieron las colegialas? Para Linda, Cuca y el Pollo Y Gustavo también, ahora los saludamos amablemente Bueno, mucha gente que viene del interior de la República Mexicana Nos saludamos también Gente que viene de Veracruz, del Distrito Federal, de Puebla De San Luis Potosí, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas A todos ustedes, reciban el saludo cordial Estamos casi pura gente de Coahuila Pero ustedes son bienvenidos Ustedes son bienvenidos también Con muchísimo cariño, nuestra música también es para ustedes También para los vaqueros También para los que traen sombreros Son nuestros invitados de honor Para ustedes, mis compas También la música de los chicos de barrio Y vamos avanzando, vamos continuando Vamos adelante, vamos continuando Le enviamos enseguida el siguiente tema musical Para que la siga usted cotorreando Siga divirtiendo, siga sudando Porque es saludable ¿Verdad? Hay que bajar unos kilitos A las rodillas Y este bonito tema En la voz de Susana Ortiz Para todas las enamoradas Lleva por nombre Perdóname mi amor ¡Gracias! 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 Si piensas que te estoy haciendo daño Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es el maldito corazón Sobrada mi pasión tan desbocada Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiero adiós que los sueños Te cure las heridas Que te causo mi amor Perdóname mi amor Música Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es el maldito corazón Sobrada mi pasión tan desbocada Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas de alguien que no sepa quererte Esa no puedo ser yo Esa no puedo ser yo Cuánto amor Chicas enamoradas Quiero mandar un saludo a todas las chicas que no trajeron novio esta noche Levanten la manita a las que no trajeron novio Esta noche los chicos de barrio duermen en esta ciudad de San Antonio Todos están disponibles, se lo puede llevar usted a su casa Nada más lo entrega mañana por favor al mediodía Porque al mediodía nos marchamos Porque tenemos una presentación más Por allá en, ¿cómo se llama el condado? Steppenville Cerca de Dallas, por allá Acabamos de venir de Houston anoche Estuvimos por allá en Houston Y la semana pasada estuvimos en Dallas La próxima semana vamos a Oklahoma Y luego a Kansas City Y luego ya en la comarca No, y luego en Ciudad Juárez, Chihuahua Luego en la comarca Lagunera Los primeros de junio Estamos en la comarca Lagunera con nuestra gente Vamos pues a continuación con más música Esperamos que estén divirtiendo De verdad sin ser No lo crees güey ¿Quieres que te enseñe la agenda? La semana pasada estuvimos en Dallas Señor Alfonso El señor se quiere subir a anunciar ¿Quién? El señor de las coronillas Es maestro de Es maestro de ceremonia No, de primaria Es maestro de Vamos a mandarle un saludo cordial A todos los niños que están presentes esta noche Yo quiero que griten Que todos los niños que vinieron De 15 años para abajo Porque los 15 todavía siguen siendo niños También las niñas Yo quiero un grito fuerte a las 3 De todos los niños que están esta noche aquí con nosotros Dicen 1, 2, 3 Todos los que están gritando son puros niños de 15 para abajo Son nuestros invitados de honor esta noche De veras que nos da mucho gusto Que vengan a oír y escuchar y a bailar Con la música de los chicos de Barrio en Viva y a Tocolo Gracias, gracias a Antonio Por ese cariño que nos muestran Y por ese apoyo Para muestra Ahí les va otra vez Una probadita del séptimo compacto De los chicos de Barrio Esto lo mandamos Para todas las flacas Esto es La Pantera Rosa ¡Sí! La Pantera Rosa La Pantera Rosa ¡Sí! ¡Sí! La Pantera Rosa 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 Chico de Barrio La Pantera Rosa La Pantera Rosa La Pantera Rosa ¡Gracias!